Música Nos llegó la noticia que iban a aperturar un lugar donde iban a tener diferentes áreas y la que más nos llamaba la atención fue el área de computación porque como aquí no teníamos acceso a ninguna computadora inicié como voluntario como representante de la iglesia porque en ese entonces yo era coordinador general del grupo juvenil recibe uno en diferentes capacitaciones en diferentes áreas de la vida para prepararlo a uno Entonces aquí a uno a veces le toca andarse como se dice rebuscando por el transporte porque uno puede tener una reunión a las 9 o 10 de la mañana pero si el único horario donde hay transporte es a las 6 de la mañana o 5 y media de la mañana hay que irse a desabor entonces uno tiene que madrugar aunque la reunión no tenga tarde caminando es un aproximado de una hora pero si uno se va lento, un poco distraído ahí por la calle hace más de una hora caminando hasta ahí lo bajo el refuerzo escolar muchos niños que han ido mal en las clases vienen aquí por las tardes que les ayuden más que todo con clases de matemática no solo niños, jóvenes de sexto o séptimo grado que tienen dificultades en la matemática hay maestros que han visto el cambio entonces les preguntan verdad que han hecho para mejorar entonces ellos les hacen ver que acuden al centro de alcance y a veces uno ya es la hora de almuerzo pero hay niños aquí que quieren que uno les ayude entonces uno lo hace con toda la intención para con todo el gusto que del mundo uno se ayuda entonces jóvenes que ya estaban resignados a no seguir estudiando y con la ayuda que les hemos brindado ellos continúan y la mayor satisfacción es que son uno de los mejores entonces a estas alturas nosotros hablamos con los maestros y sé que son uno de los mejores me dio envidia ver a mis compañeros que seguían estudiando y yo no y vine, mi mamá no estaba de acuerdo porque me había salido el año pasado no estaba de acuerdo ella decía que no iba a cambiar bueno vine a decirle a Pedro él me está ayudando y me dijo si puede yo le ayudaré y gracias a Dios hoy ha cambiado mucho me está yendo bien gracias a Dios todos los profesores han visto la diferencia como he cambiado me felicitan es una lástima ver que jóvenes dejen la escuela y que se dediquen a andar en las calles ya que si no tienen un mal comportamiento cuando se comienzan a andar en las calles rápidamente comienzan a cambiar la actitud de ellos yo lo que pienso es que si el centro de alcance continúa continúan todas las oportunidades que se les están dando a los jóvenes tanto a los jóvenes, a personas mayores, a niños porque con mayores jóvenes hay mejores familias porque si los jóvenes están bien, las familias viven bien entonces cuando el señor alcalde decide darle continuidad al centro de alcance es como decidir si se le da continuidad al centro de alcance se le dan continuidad a todas las oportunidades mi nombre es Pedro Antonio Guerra Flores soy loaquense, soy coordinador del centro de alcance de Huerta y soy parte de la prevención y así vamos a continuar ayudando a las personas que más lo necesitan y que al final vamos a llegar a tener jóvenes de bien gracias a la ayuda que nos está brindando el señor alcalde Somos parte de la prevención Alcaldía Municipal de Hilo Vasco Eliseo Castellanos Alcalde